Hoy os voy a contar una historia sobre una pequeña gallinita roja, una pequeña gallinita roja llamada Kika, que tiene, vamos a decirlo de una forma sencilla, algunos problemas para dormir. De hecho, en la portada del libro ya vemos por dónde van las cosas. Pregunta Kika a su papá. Este cuento se llama... ¿No interrumpas, Kika? ¿Verdad, papá? Sí, y ahora, por favor, no interrumpas el cuento, dice papagayo. Esta historia tan divertida es del autor norteamericano David Erra Stein. Vamos a empezar. No interrumpas, Kika. Aquí tenéis la casa de Kika. Todo está preparado para irse a dormir. Kika ha estado toda la tarde jugando, pero papagayo sabe que es muy tarde. Era la hora de irse a la cama. Y papagayo pone el pijama a la pequeña gallinita roja. Venga, Kika, dijo papagayo. ¿Estás lista para ir a dormir? Sí, papá, pero te olvidas de algo. ¿De qué? preguntó papagayo. ¿Del cuento para dormir? Está bien, está bien, dijo papagayo. Te leeré uno de tus cuentos preferidos. Pero esta noche no vas a interrumpirme, ¿verdad que no? Oh, no, papá, me portaré bien. Uy, la cara de papagayo y de Kika. Me parece que Kika no se va a portar demasiado bien. Está bien, empezaremos con Hansel y Gretel. Hansel y Gretel estaban muy hambrientos. En el medio del bosque encontraron una casita de bizcocho y chocolate. Mordisquito, mordisquito, empezaron a comerse la casita. Hasta que una anciana que vivía en ella salió y les dijo, qué niños más ricos, ¿por qué no entráis? Estaban a punto de hacerlo cuando... De repente apareció una gallinita roja y les dijo, no entréis, es una bruja. Menudo susto, se han llevado Hansel y Gretel y la bruja. Y entonces Hansel y Gretel no entraron. Fin. Uy, uy, uy. Kika, sí, papá. Has interrumpido el cuento. Intenta no meterte en la historia. Lo siento, papá, pero es que era una bruja de verdad. Sí, pero se supone que tú tienes que ir tranquilizándote para dormir. Prueba con otro cuento, papá. Te prometo que me portaré bien. Está bien. Vamos con otro de tus cuentos preferidos. La caperucita roja. Y el papá de Kika empezó a leer. Lleva esta cesta con pasteles para la abuelita, dijo la mamá de caperucita roja. Pero no te entretengas por el camino. El bosque está lleno de peligros. Caperucita roja se fue brincando muy contenta por el bosque. Al cabo de un rato encontró un lobo que le dijo Buenos días. Estaba a punto de responderlo cuando... Apareció de repente una gallinita roja y le dijo No hables con desconocidos. Y caperucita rija no le dijo nada. Fin. Vaya cara que se le ha quedado al lobo. Kika. Sí, papá. Lo has vuelto a hacer. Has interrumpido dos cuentos. Y todavía no tienen ni pizca de sueño. Lo siento, papá. Pero es que era un lobo muy malo. Sí, lo sé. Pero ahora vuelve a meterte en la cama. De acuerdo, papá. Pero prueba con otro cuento cortito. Y esta vez me portaré bien. Ay, ay, ay. Papagayo. Coge otro cuento de la estantería. El pollito exagerado. El pollito sintió que le había caído algo en la cabeza. Y pensó El cielo se está cayendo. Estaba a punto de salir corriendo a contarles a la gallina, a la oca, al pato y a todos los animales de la granja que el cielo se estaba cayendo cuando... Apareció de repente una gallinita roja y le dijo Tranquilo. Solo era una bellota. Y entonces el pollito no dijo nada. ¡Fin! ¡Oh! La cara de papagayo. ¿Kika? Sí, papá. Lo has hecho otra vez. Oh, papá. No podía dejar que ese pollito se preocupara por culpa de una bellota. Por favor, léeme otro cuento más y te prometo que me dormiré. Pero, Kika, dijo papá, ya no tenemos más cuentos. Oh, no, papá. No me puedo dormir sin un cuento. ¿Entonces? Dijo papá bostezando. ¿Por qué no me cuentas tú un cuento a mí? Que yo te cuente un cuento, dijo la gallinita roja. De acuerdo, papá. De acuerdo, papá. Empecemos. A ver... Cuento para papá de Kika. Era así una vez una gallinita roja que acostó a su papá. Le leyó cien cuentos. Incluso le llevó un vaso de leche caliente. Pero no sirvió de nada. Su papá se quedó despierto todo... Papá, papá... Buenas noches, papá. Que duermas bien. Feen... 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 Feen...